Hola, esto es un tutorial para hacer un delantal y dos manguitos para ayudar a las enfermeras ya que están faltas de material y así aportar nuestro granito de arena. En primer lugar mediremos 21 centímetros desde arriba hasta aquí. Luego mediremos 10 centímetros, le hacemos la marca, 6 centímetros y 10. Así esto será el tirante de arriba y lo unimos. Después, donde está el segundo doble de la bolsa, a centímetro y medio, marcamos 42 centímetros para hacer el cinturón. El cinturón medirá de ancho 6 centímetros. La largura se mide hasta abajo, desde esta segunda raya hasta abajo, a una anchura de 42 centímetros. Y así tendremos el delantal. Luego del resto de bolsa que nos queda, sacaremos dos parejas de manguitos. Esta de aquí será un poco más pequeña, de estrecho, pero igual salen. Se mide 40 centímetros de ancho y 40 de largo. Y luego abajo, para la muñeca, 30 centímetros. Se marca y luego estas rayitas que veis por aquí, es para dejar de costura. Por aquí se recortará. Una vez tenemos el manguito recortado, lo unimos las dos costuras y colocamos en la mesa de planchar dos folios para protegerla y se coloca el manguito encima, asegurándonos de que se quedan todos los cantos punticos, así. Y ahora se coloca otro folio para proteger la plancha al canto donde queremos que se pegue la costura. Ahora, cogemos la plancha y con la punta, con mucho cuidado, la vamos pasando, así. Se queda muy sellado. Y aquí en la parte que falta, lo mismo. Así, simplemente pasar un poco, porque enseguida se queda pegado. Y una vez hecho esto, le damos la vuelta y aquí tenemos el manguito terminado. Con la costura totalmente pegada y resistente para colocarlo así en el brazo. Gracias. Gracias.